¡Suscríbete al canal! Y a las costumbres, Nora. Pero en este sitio veo gran belleza. Es deslumbrante. Quizá después de todo, Namán tenga razón y la luz del sol ilumine toda la tierra y sus gentes. ¿Quién es Namán? Uno de los míos. Él cree que el cielo es lo bastante ancho para las fes de todas las tribus. ¿Quién es el rey sol al que representas? Su iluminación, Abad, es el decimocuarto rey de la estirpe radiante. Su luz envuelve el cielo y cuanto hay bajo él. Es el elegido del sol. Sus divinos designios nos dan visión y propósito. ¿Lo tienes en alta estima? ¿Lo conoces bien? Su naturaleza es incognoscible e infalible. Somos sus instrumentos, no sus camaradas. He estado en su presencia, pero usamos una capucha para no contemplar su luz directamente. Es el sol, tiene todo el poder y... ningún amigo. ¿Qué podría ir mal? Si vuestros reyes sol son tan infalibles, ¿cómo se explican los crímenes del anterior? Ah, bueno. La gloria del sol es una corona demasiado grande y pesada para un hombre. Si el hombre tiene defectos, en las cuevas funerarias se pueden ver las grietas en los cráneos de los reyes del pasado. Bueno, quemados y juzgados por el sol. Puede ser demasiado para cualquier hombre. Incluso para un rey. Así que el sol puede equivocarse como cualquiera. Oh, no, no, no. ¿Ha habido reinas sol? Muchas esposas y consortes, claro. Ah, ¿quieres decir que el sol elija a una reina? Eso no ha ocurrido. ¿Por qué no? Oh, el sol es masculino, por supuesto. Y así es como escoge a su heredero. Ah, es una luz en el cielo. No veo que lleve nada colgando. No sé si te has dado cuenta, pero aquí mandan las mujeres. Bueno, Abad eligió a una mujer como capitana de su vanguardia. La primera con ese honor. ¿La hermana de Erend, Elsa? Por lo que me ha dicho, parece formidable. Oh, por supuesto que lo es. Una mujer. Y encima es extranjera. ¿Sería una buena reina sol si la dejaran? ¿Una reina? No, 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 no. No. ¿Por qué pelearon los Karya y los Nora? Con el anterior rey Sol, los Karya no vivieron la paz con ninguna tribu. Su iluminación marcó el fin de esa época. Debemos renovar la luz que nos une, aunque pocos quisieron venir. Los Nora os dan miedo. Se les da bien incomodar a la gente. Dicen que murió un soldado por cada Nora capturado vivo. Pero tu pueblo es tan pacífico como feroz. ¿Has venido hasta aquí solo para dar el discurso del rey Sol? Es mi deber. Y también mi honor. Llevar la luz de la expiación a los que también maltratamos. Me tragué mi miedo, pero volvió a resurgir. Me alegra que Erend de la vanguardia viniera. Es mi escudo. Un buen hombre. Ha resultado esclarecedor, pero debo continuar. Ya has sido bendecida, pero... Que el amanecer te encuentre, el día te dé calor y el ocaso tenga luz que te ilumine. ¡Aloi! Ahora que la bendición acabó, por fin tenemos un momento para hablar. Espero que la ceremonia no fuera muy incómoda para ti, dadas tus circunstancias. Mis circunstancias son que he venido a ganar la prueba. No a escuchar oraciones Nora murmuradas y a encender unos faroles. Por supuesto, pero es doloroso que tus años de aislamiento de la tribu te impidan apreciar lo que vemos como un ritual de gran belleza. Tal vez eso haga que tenga una visión más clara. Me importan los resultados, no los rituales. Sea cual sea, tu visión es tuya. Y voy a respetarla. Imagino que tendrás preguntas. ¿Por qué fui una paria al nacer, Tirsa? ¿Qué crimen pude cometer antes incluso de existir? Aloi. Para eso no tengo respuesta. ¿Por qué? La pregunta es fácil. ¿Y qué hay de mi madre? ¿Está aquí esta noche mirándome? ¿O está muerta? ¿Está aquí? ¿O en ninguna parte? Seguro que tu madre nos acompaña, aunque en espíritu. Eso no es una respuesta, ¿verdad? Debes saber, Tirsa, que he venido en busca de respuestas. Verdaderas. Y cuando gane la prueba, las exigiré. Lo sé, Aloy. No espero menos de ti. ¿Y qué hay de Rost? ¿Por qué él es un paria? ¿No llegó a contártelo? Dice que juro no hablar jamás de ello. Sí. Igual que yo. Y las demás matriarcas. Lo siento, Aloy. Pero el pasado de Rost es otro secreto que debo ocultarte. Dime algo nuevo. Rost me dijo que las matriarcas no solo mandan. ¿Qué más hacéis? Enseñamos, aconsejamos y bendecimos. Juzgamos si es necesario. Solo nos preocupa el bienestar de la tribu. Este año somos tres grandes matriarcas y treinta matriarcas menores. ¿Qué os diferencia? Las matriarcas son abuelas, con dos generaciones de progenie viva. Una gran matriarca es una bisabuela con tres o más generaciones con su nombre. Hablamos por las generaciones que dan peso a lo que decimos. Sobre todo las grandes matriarcas. Así que, ¿cuántos más hijos, más autoridad tenéis? Buena forma de decidir quién manda en la tribu. ¿Acaso hay forma mejor? ¿Por qué me odia tanto Lansra? Es una mujer de... opiniones extremas. Aparte de eso, no sé qué decir. No es culpa mía haber nacido. Ni que las matriarcas decidieran expulsarme. En eso estoy contigo. Pero hay diferencias de opinión. Y las votaciones de las grandes matriarcas requieren mayoría. Me sorprende que la tribu permita a los parias correr en la prueba. No es propio de los Noras ser tan... acogedores. La ley siempre ha dicho que los niños parias tienen ese derecho para volver a la tribu. Pero hasta donde yo sé, eres la primera que intenta ejercerlo. Y no me sorprende. Dudo que muchos niños parias sobrevivan hasta llegar a la edad adulta. Creo más bien que es porque no hay muchos niños parias. En todos mis años solo he conocido a otro niño que fue expulsado. Un chico de 13 que mató a su madre. Pero no apareció en la siguiente prueba años después. No. Me sorprendería que hubiera sobrevivido solo. Al menos tuvo una oportunidad. Otras tribus lo habrían ejecutado. Quizás sea duro para ti aceptarlo, Aloy. Pero la práctica de la exclusión es relativamente compasiva. ¿Eso crees? Pruébalo durante 18 años, Tirsa, y luego me cuentas. Debería irme. Lo siento si he sido muy brusca. Es solo que llevo mucho tiempo buscando respuestas. Lo sé, niña. No eres la única que lleva años esperando este día. Rezaré por tu éxito. La bendición no ha estado mal. Breve y agradable. Pero conozco algunos Oseram que mejorarían mucho los fuegos artificiales. Uy. No quería hablar mal de vuestro ritual sagrado. Ha estado bien. De verdad. Cuéntame más sobre Olin. Cuando no escarba, explora. Las mejores habilidades que podría tener el guía de una expedición. Lo conozco desde hace unos años. Es leal, se preocupa por su familia y sabe beber. Me cae bien, pero aparte de eso, no sé mucho más. Nunca he oído hablar de los asaltos rojos. ¿De qué iba eso? Tu tribu estaba en guerra y ni siquiera lo sabías. ¿Te tenían escondida? ¿Tenías unos padres sobreprotectores? Crecí como una paria, apartada de la tribu. Oh. Sí, había oído eso de los Nora. A mí me resulta muy cruel. Pero hasta un paria conoce la locura de las máquinas, ¿verdad? ¿Cómo se vuelven más letales cada año? El rey Sol Loco creía que si sacrificaba suficiente sangre al dios Sol, las máquinas se calmarían. No funcionó. Durante años asaltó a las tribus y capturó rehenes para sacrificarlos. Como mi hermana. Los Nora se defendieron, pero murieron muchos. El rey Sol Loco unió a los rebeldes Karya y a los saqueadores Oseram. Logramos lo imposible, recuperar Meridian y matar al viejo rey Loco. Ahora su hijo se sienta en el trono y eso es un gran avance. Con Abad se acabaron los sacrificios y la esclavitud. Ahora Meridian acepta a gente de todas las tribus, incluso exiliados Nora. Deberías visitarnos. Si los Karya tienen esa historia tan cruel, ¿cómo acabaste a su servicio? El último rey y los suyos eran carniceros. Pero el nuevo quiere paz. Eso no tiene nada de cruel. Además los Karya no solo pelean, construyen. Mira Meridian. A su lado, todo lo demás son solo piedras y palos. ¿Meridian es muy grande? ¿Cómo es? ¿Por dónde empiezo? En mi tribu somos maestros de la forja, los mejores herreros del mundo. Pero a la hora de construir, los Karya son mejores. La ciudad se yergue sobre un cañón con más puentes que carreteras tienen los Nora y edificios como montañas. Y cruzando el valle está la aguja. Como una espada mirando al cielo que refleja el sol. Deberías ir a verla tú misma. Considéralo un reto. O una invitación. ¿Quiénes son los Sorceram? Esa es mi tribu. Lejos, al noroeste. Se nos dan bien tres cosas. Discutir, el acero y fermentar bebida. ¿Y esos saqueadores qué son? Podría decirse que somos mercenarios. Guerreros a sueldo. Solo que mucho más leales de lo que parece. Abad no podría haber derrotado a su padre sin nuestro metal y fuerza. Ahora algunos hervimos orgullosos como su vanguardia personal. Quiero preguntarte por algo que has dicho antes. Dispara. Sí. Buena suerte con eso de la prueba. A lo mejor te veo algún día en Meridian. ¿Quién sabe? Parece que este año habrá competencia en la prueba. No, 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 no. Si bala es la décima parte de guerrera que su madre vendrá. Despojo sin madre. ¿Qué has dicho? Busca tu cama paria y sueña con ganar la prueba. Es lo más cerca que estarás de ello. ¿Esto es el dormitorio? Contigo haciendo guardia. Creía que eran las letrinas. Tú, tú, pero se... Vaya, vaya. Mira quién viene desde el exterior. La paria sin madre. Conservas la cicatriz donde te golpeó la piedra que te lancé. Eso sí que es un preciado recuerdo. A veces eres un auténtico cretino, Vars. Para ya. No te sabías la bendición, ¿verdad? Bueno, nadie oye tus plegarias. ¿Vas a dejar que Vars te hable de esa forma? Yo no lo haría. Tampoco conseguiste que te aceptaran, ¿eh? Ahora preferiría no hablar. ¿No tienes lengua paria? ¿O necesitas mi permiso para hablar en presencia de los verdaderos Nora? Vaya, hasta te vistes como los verdaderos Nora. Aunque no engañas a nadie. Así van a ser las cosas contigo, ¿eh? Así van a ser las cosas con todo el mundo, Pari. Perteneces al exterior, no a corazón de madre. Y desde luego la prueba no es tu lugar. Lo presientes. Sabes que vas a perder. He entrenado toda mi vida para la prueba. No te tengo miedo. No tengo miedo a nada. ¿En serio? La confianza es muda. Tú no. ¿Sabes? Recuerdo el día en que te hice esa cicatriz. Es un preciado presente. Sí. Cuando te quité esa piedra de la mano, tu cara fue muy entretenida. Pero supongo que esa parte prefieres no contar la verdad. Aquel día te marqué para señalar tu vergüenza. Solo conseguiste hacerme fuerte. Espera. Mañana lo verás. Sí, vale. Qué aburrido. Es hora de que Vast duerma un poco. Tú serás la sorprendida mañana, Paria. No seré yo. Oh, ¿vas a cerrar la boca? Sería una sorpresa. Buen trabajo con Vast. Le callará la boca. Hasta mañana al menos. Creo que no nos conocemos. Soy Aloy. Ah, sé quién eres. La competencia. Los demás acabarán la prueba. La mayoría. ¿Ganarlo? Estará entre Vast, tú o yo. Bala. Encantada, Bala. Y sí, pienso ganar mañana. No hay que celebrar la victoria antes de tiempo, chica. Me lo enseñó mi madre. Ahora, si me disculpas, voy a dormir un poco. Quiero estar bien descansada mañana, cuando te deje por los suelos. Tú, Katre, te estaré esperando. Vale. Gracias. Bueno, primer día en corazón de madre. ¿Qué tal? Nunca antes has dormido en una choza, Nora. No hay mucha intimidad. Tiene cierto encanto. Es acogedor cuando te aceptan. Ese es el problema. Aquí encontrarás tu sitio, seguro. Descansa. No hay aquí. No hay aquí. Tenemos que... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Valientes! ¡Preparaos! ¿Qué hace falta para que te vayas de aquí? ¡Parepe un bastador! 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 ¡No vamos! ¡Parepe un bastantes! ¡No vamos a tirar! ¡Favor It matter! ¡FL Cities! ¡Parepe dos amigas! ¡ ¡Gracias! ¡Tu trofeo está roto, Mario! Parece que necesitarás otro. ¡Otra vez! ¡Ahí! ¡Rápido, venga! ¡Tengo que alcanzarlos! ¡Tengo que alcanzarlos! ¡Ahora con calma! ¡Solo tienes que acabar! ¡Están todos menos una! ¡Viene la paria! ¡Iba detrás de mí! Me había parecido fuerte. ¡Eres la última, chica! Mejor acabar última que acabar bajo tierra. ¡Eh, eh, eh! ¡Por la madre, no es loca! ¡Te vas a bajar, chicas! ¡Ah! ¡Ah! ¡Cadonense por lo peor! ¡Es una locura! ¡Es por ahí! ¡Ah! 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 ¡Ah!